Así que, ya conocemos la lista de películas de Marvel, de la fase 3, bueno, conocíamos las películas hasta el 2020, pero ahora decidieron agregar nuevas películas, y está bien, está bien, me parece bien. Empezando con la primera película, Ant-Man 2, una secuela de Ant-Man, que bueno, todos estábamos esperando, y va a llegar en julio 7, 2018. Perdón por la pausa ahí, pero tenía que estar seguro de eso, y bueno, el título de esta película va a ser Ant-Man y la avispa, o de Wasp, y bueno, obviamente esta es una referencia al traje que se mira al final de la 1, y spoilers si le arruiné a alguien al final, pero se mira el traje de Wasp, o avispa, como le quieran decir, y seguramente va a ser alguna aventura de ellos dos, o se podría referir también, también, al Ant-Wassman, con la antigua Wasp, y sus misiones, pero creo que va a ser más de la nueva. Lo raro de esto es que tomó la fecha de la película de Pantera Negra, y bueno, Pantera Negra todavía va a tener su película, obviamente, solo que la corrieron a febrero del 2018 o 19, no sé qué dije, pero alguna vez es esa. Y bueno, vas a poder llevar en San Valentín a tu hermosa novia o novio a ver Pantera Negra rompiendole la cara a alguien, y eso me gusta. Y bueno, por otro lado, la película de Captain Marvel, o Miss Marvel, como le quieran decir, se movió de noviembre 2 del 2018 al 8 de marzo del 2019, o sea, lo ocurrieron bastante. Y bueno, para concluir, hay tres películas sin título aún, y estas es raro porque son después de Infinity War, o sea, Infinity War no va a terminar la fase 3, sino que van a ser tres películas. Anoten las fechas porque va a ser películas que no hemos visto antes o películas súper nuevas, y en eso las fechas son, primero de mayo de 2020, bueno, esa es la primera. La siguiente sería el 10 de julio de 2020, y la última, 6 de noviembre de 2020 también. O sea, Marvel a lo largo de la fecha para terminar la fase 3 de 2019 a 2020, y eso es probablemente por DC Comics, que también va a sacar películas hasta el 2020 y el 2022, algo así, no me acuerdo. Y bueno, déjenme en los comentarios qué películas piensan que van a ser esas últimas tres que vamos a ver del universo de Marvel y de la fase 3. Y bueno, este es todo mi tiempo, suscríbanse, acá arriba está esa cosa, y aquí abajo está esa otra cosa, y pueden ver mis videos, y así oye. ¡Suscríbete al canal!